En los últimos días hemos informado que las cifras que apoyan lo que hemos llamado leve mejoría se sostienen justamente en los datos que informamos. Y la variación de los datos a nivel nacional son datos buenos. Les duela a quien les duela. Ha disminuido en un 25% en los últimos 7 días el número de casos nuevos confirmados. Y ha disminuido en un 21% en los últimos 14 días el número de casos nuevos confirmados. E incluso la positividad de los exámenes de PCR, reacción de polimerasa en cadena, han disminuido hasta llegar al 24%. Sin embargo, seguiremos trabajando. Sabemos que esta cifra no es la cifra que nosotros queremos obtener. Debemos llegar al 10%. Eso lo tenemos clarísimo. No es necesario que lo repitan todos los días los que critican el manejo de la pandemia. Estamos haciendo mucho esfuerzo y llamo obviamente a redoblar los esfuerzos agradeciendo el trabajo de nuestro personal de salud y sobre todo recortando las medidas más básicas. Lavado de manos, distanciamiento físico, uso de mascarilla, respetar la cuarentena, respetar el toque de queda. La región metropolitana ha bajado su presión asistencial y eso lo podemos evidenciar ya que hace 10 días, 10 días, no trasladamos ningún paciente de la región metropolitana a otras regiones. Todo lo contrario. La región metropolitana, y tenemos que agradecer este gesto, está recibiendo pacientes de las regiones de Chile, sobre todo de las regiones del norte. Y de esta manera, la región metropolitana ha extendido una mano solidaria, una mano de apoyo, una mano de acompañamiento a aquellas regiones que sí en el pasado hicieron lo contrario, apoyaron a la región metropolitana. Es decir, fueron solidarias con la patria.